solo espero que así se pueda ver mejor el vídeo lo intenta de muchas formas pero no lo logro bien vamos a hablar entonces de los segundos que son la orden diptera específicamente pues hablando de mosques y mosquitos ok los dipteros entonces son insectos que tienen el cuerpo dividido en tres partes cabeza tórax y abdomen la cabeza excelente no se ve puede tener distintas formas ok ya sea redonda ovalada triangular alargada bueno muchas en la parte superior de la cabeza se encuentra la frente mientras que en la parte anterior está la cara ok todo esto sería la cara en el grupo de los shizofora se encuentra una sutura que se llama sutura tilinal ok es como una cicatriz en forma de u en forma de u pero invertida la cual rodea transversalmente lateralmente la cara y las antenas bien vamos poco a poco primero enseñarles la cara ok que les decía yo que puede tener pues formas muy variables espero que si se logre ver pero tenemos este tipo de cara que redonda este tipo que es ovalada en este tipo que es triangular este tipo que es alargada y esta otra que también es alargada esos son los tipos de cara que tienen esta sutura tilinal que tiene forma de u ok en este caso esta es la que les digo esta es la sutura tilinal que tiene forma de u pero invertida esa es una mosquita bueno entonces en esta parte del cuerpo de estas cosas de estos insectos perdón se va a encontrar pues las antenas los ojos el aparato bucal y los ocelos ok hablando específicamente de sus antenas son extremadamente variables tanto en forma como en tamaño están compuestos de varios segmentos llamados artejos que pueden ser de 3 a hasta 16 artejos bien el primer artejo recibe el nombre de escapo escapo perdón el segundo de pericelo y todos los demás del 3 en adelante son flagelos el flagelo a su vez está formado por otros artejos llamados flagelómeros ok en los dípteros más primitivos los más viejitos digámoslo así los flagelómeros son numerosos teniendo un aspecto bastante uniforme mientras que en los dípteros más evolucionados el número de flagelómeros el número de flagelómeros se ha reducido debido a la fusión en mayor o menor grado ok entre ellos pueden incluso quedar reducidos solo bien desarrollados hasta el tercer par bien les voy a enseñar entonces qué son una imagen de qué son estos entonces en esta imagen de mosquito podemos ver que estas cositas de acá espero que sí lo logren ver son las antenas ok y en esta imagen de una moscota podemos ver que estas cositas de acá son sus antenas les decíamos que bueno les decía yo que pueden tener varios o bueno esta nada más tiene dos o en este por ejemplo que tiene varios ok en cuanto a los ojos pues son muy complejos son también de formas muy variadas pero en algunos llegan a ocupar casi toda la cara ok bueno la cabeza cuando los ojos no se tocan entre sí se dice que son dicópticos ojos no se tocan mientras que sí se tocan entonces se les llama olópticos sí se tocan ok regularmente los olópticos es en macho y los dicópticos es en hembra normalmente bien entonces cuando son olópticos es cuando se juntan vamos a enseñarles la imagen de cuando son así vean esta maravillosa cosa hermosos ojos de moscota ok si se dan cuenta aquí es en donde se están tocando y a estos se le conoce como olópticos y esto es lo que diferencia entre la hembra y la mujer la hembra y la mujer entre la hembra y el macho en el macho es en donde se tocan son prácticamente ojos simples ojitos pequeñitos y estos ojitos entonces bueno los ocelos son ojos simples ok y estos ojos pues prácticamente van a estar en número de tres en este caso están dispuestos en forma triangular sobre un área denominada triángulo ocelar ok los ocelos pueden faltar pueden no existir o incluso haber solo dos les enseño una imagen de los ocelos estos son los ocelos ok aquí están sus ojotes y aquí hay ojos pequeñitos estos son los ocelos ok y este es un triángulo ocelar esto es lo que les decía yo en la frente en la parte superior y todo esto sería la cara ok estos son los pequeños ocelos entonces pues estos también van a tener un aparato bucal ok que en realidad se conoce como proboscis es del tipo chupador ok ok aunque también puede ser del tipo picador y chupador como el mosquito ok les enseño la imagen de un aparato bucal en verdad en verdad que están increíbles estas cosas este es un aparato esto es un aparato bucal este ok que es el que normalmente tienen las moscas es un tipo picador chupador con este chupa con este pica no con ambos hacen lo mismo el tórax está dividido en tres partes que se llaman protórax mesotórax metatórax ok y cada uno de ellos pues tiene sus patas el mesotórax es la parte más desarrollada y visible más desarrollada y ocupa la mayor parte del cuerpo ok a cada lado del tórax se encuentran hay dos orificios llamados espiráculos ok y ahí es en donde salen las alas alterios y las patas las alas aquí es en donde salen los espiráculos ok y estas cosas de aquí y de ahí es en donde pueden salir incluso las alas o las patas bien las alas que están en número de dos son por eso que se llaman dipteros diptera significa dos alas ok se tratan de estructuras bien desarrolladas y membranosas que como ya les dije nacen a los lados del mesotórax puede que estén chiquitas o estén reducidas o incluso pueden faltar completamente cuando falta se llaman dipteros apteros ok su estudio pues prácticamente nos interesa para clasificar los tipos de dipteros una de las características más importantes de las alas es la venación que es esto pues contienen tienen muchas venas longitudinales y transversales ok por ejemplo les voy a enseñar la imagen estas ok todas esas que ven ustedes todas esas rayitas son las venas estas son las longitudinales y estas que atraviesan las longitudinales pues son las transversas estas estas formas de venas longitudinales y transversales como ustedes lo vieron ya la imagen se atraviesan y forman celdas el número de venas y celdas ha ido disminuyendo en estos insectos ok bueno en algunos existen unas cosas que se llaman alterios hoy mi celular anda muy necio no quiero enfocar ahí está alterios ok los alterios son alas que nacen son alas modificadas funcionan como giroscopio manteniendo la velocidad perdón manteniendo la estabilidad de los dipteros cuando vuelan cuando vuelan ok referente a sus patas referente entonces a sus patas pues están en número de seis o sea son tres pares nacen de las tres partes principales del tórax como les decía yo al principio podrían estar en el pro en el meso o en el metatórax pueden tener formas muy variadas desde ser muy largas y finas como los mosquitos o hasta cortas y gruesas como las moscas ok cada pata está formada por cinco segmentos ok el primero se llama coxa luego existe trocánter fémur tibia y tarso ok les enseño como son sus patas aquí están pueden ustedes ver esta imagen y aquí están fémur tibia tarso bitarso perdón vacitarso ok pero todo este es el tarso aquí en esta imagen tenemos a coxa la parte coxa y al trocánter que son las que están más pegadas a la región torácica al cuerpo prácticamente ok y por último el abdomen ok este también puede ser de formas muy variadas puede ser desde largo hasta estrecho o corto y ancho incluso en algunos hay una cintura justo en medio hay una cintura basal ok el abdomen está segmentado el número de segmentos va a ser variable cada segmento consta de dos placas una dorsal llamada terguito y otra ventral llamada esternito entre ambas placas existe una membrana llamada la membrana del esternito ok y aquí aquí también es en donde están los espacios que les decía yo llamados espiráculos pero ahora son espiráculos abdominales la parte más importante del abdomen es la genitalia que es en donde está el aparato genital que se encuentra al final de esta ok y otra característica no es posible que no se enfoque esta cosa disculpenme si todo esto no se enfocada no sé que tiene y la última parte de ellos se llama ketotaxia que son estas características de las moscas por ejemplo que es el conjunto de sedas o lo que conocemos como pelos y cerdas ok que hay en cabeza en cuerpo y pues prácticamente su tamaño pues va a depender también mucho de la especie y por último les enseño la parte del abdomen que son los terguitos que el dibujo que les hice es la parte dorsal y los esternitos que es esta parte interna ok y en medio de ellos va a haber una membrana ok estos son los espiráculos abdominales que son estos orificios en donde pues prácticamente pueden salir algunas estructuras ok esta es la región de terguitos otra vez y esta es la parte genitalia donde están los genitales ok en esta especie esta es la parte de terguito y aquí es la parte genitalia y por último estas partes estos pelos de acá son ketotaxia también están en sus patas ok o en el terguito incluso también había en el esternito en el esternito